La gallina roja Había una vez una gallina roja. Bebía en una granja con sus pollitos y otros animales. La gallina encontró unos granos de trigo. Ella los sembró solita. ¿Quién me ayudará? Yo no lo haré. Yo no. Ni yo. Yo tampoco. Pasó el tiempo y el trigo creció. ¿Quién me ayudará a cegar y trillar el trigo? Preguntó la gallina. Yo no lo haré. Ni yo. Yo tampoco. Yo no. Pues yo solita lo haré. Después, la gallina fue al molino. Allí molió el trigo para hacer harina. También pidió ayuda a los animales, pero ninguno la ayudó. Yo sola moleré el trigo. Más tarde, la gallina usó la harina para hacer pan. Una vez más pidió ayuda, pero los animales no querían hacer nada. Yo solito hornearé el pan. Los animales olieron el pan y se acercaron. ¿Quién se comerá el pan? ¿Quién se comerá el pan? Preguntó la gallina. Yo, yo. Exclamaron los animales. Yo hice todo solita. Mis pollitos y yo comeremos el pan. La gallina sintió tristeza. Compartiré mi pan con ustedes, dijo la gallina. Pero la próxima vez deben ayudarme. Deben trabajar para disfrutar las cosas buenas. Sí, prometeremos ayudarte. Hemos aprendido la lesión.